Hola Scorpio, ¿qué tal? ¿Cómo estás Scorpio? Scorpio, bueno, vamos con una lectura general atemporal, solo tarot, ¿sí? Bueno, Scorpio, si te gustan, si te sirven mis mensajes, si ya me venís viendo, ¡epa! ¿Podés enviarme una donación? ¿Podés colaborar conmigo con plata a través de cafecito? Lo dejo acá en los comentarios, ¿sí? No es nada, es a modo de intercambio energético. Y recordá, ¡ay! Se siguen cayendo cortas. Recordá mirar tu ascendente, si lo sabes. Abundancia, resurrección, ¡eh, hey! Bueno, Scorpio, entonces. Entonces, acá parece ser como que hay alguien queriendo disfrutar de los recursos que se tienen, ¿no? Hay mucha energía masculina acá en la abundancia. Scorpio, es un rey de arcoiris. Es como la cúspide, la cúspide de lo económico, digamos, ¿no? Pero parece ser como que esto ha decaído. Como si algún plan que vos lo veías recontrapotente se cayó. Y ahora hay que resucitar de las cenizas nuevamente y arrancar algo nuevo. A ver, algunos escorpianos, sobre todo masculino, atención con el tema de los hijos. Cuídense porque acá esta energía es la energía del chakra sacro, ¿eh? Y acá sale de nuevo. Inclusive, esta carta de rey de arcoiris tiene energía femenina y masculina juntas. Así que puede ser que los que estén en pareja o resurjan de las cenizas. O inclusive acá, mirá, es un camello que se transforma en león y del león sale un niño. Así que hay mucha energía de parto, ¿eh? Scorpianos, escorpianas. También de parir un nuevo proyecto, ¿no? Puede ser también alguien nuevo, algo nuevo que sucede en tu vida, Scorpio. Desde la valoración. Por ahí no te estabas valorando bien, vas a tener que resucitar nuevamente. Ya mirá las lecturas anteriores porque yo ya vengo hablando de esto a nivel astrológico. Es muy probable que algo suceda que vos no la puedas creer. Scorpio, bueno, entonces, esa lectura de fin de junio, principio de julio, yo hablo de astrología, es muy importante. Algunos escorpianos se han quedado con la boca abierta. Nunca me lo comentan, me lo dicen cuando me ven en persona. Así que comenten en la lectura también, ¿sí? Vamos a ver qué pasa con Scorpio. Scorpio, esta lectura es para cuando la vea. No importa en qué mes, qué día. Bueno, mirá, el juicio en el trabajo otra vez. Hay un tema acá legal, ¿eh? Hay una mujer acá que llama, inclusive que te llama para trabajar en algo familiar, puede ser, si no estás en nada. Sí, puede ser que algunos hayan tenido problemas laborales o económicos y toque resurgir nuevamente, ¿no? La lectura termina con dos inicios. Un inicio fallido y después otro. Bueno, Scorpio, esta lectura es más linda que la anterior. Acá hay un a toda costa querer hacer algo. Hay un a toda costa querer lograr algo. A ver, vamos a ver qué estuvo pasando. Sí o sí, es como si hay una energía femenina. Si sos hombre está pensando en una mujer, una mujer con muchas opciones te ofrece algo, pero como que no, como que sí, ¿no? Hay algo con la casa o adentro de la casa pasa algo que perturba. Mirá, para mí, si sos hombre, esta mujer tiene muchas chances. Si sos mujer, tenés muchas chances, pero vas a elegir al hombre que está quieto, que es medio colgado, que no activa. Hay mucha energía de mujer indecisa y de hombre colgado, de hombre que se cuelga, como decimos acá, ¿no? Que se olvida, que no contesta los mensajes, que a veces está, que a veces no está. Y encima hay un compromiso medio que perturba o que hace mal mentalmente. Para los que ya están en pareja, sobre todo, parece ser que es media tóxica la relación. Ya venía saliendo en lecturas anteriores una mujer, una mujer con 200 copas acá, no sé. Scorpianos, ¿en qué andan? Scorpiana, ojo con los vicios también, ¿eh? Sale muy seguido esto. Hay un hogar acá que cansa. Bueno, a nivel trabajo, esto que te decía, ¿no? Que por ahí tenés un tema legal y recibís novedades que son buenas. O recibís una llamada que te hace... Mirá, otra vez esta energía de resurgir de las cenizas. Es un nene que está saliendo de una tumba, ¿ves? Y acá es un nene que está saliendo de un león. Es la misma energía. Así que es posible que cuando veas esta lectura estés resurgiendo de las cenizas a modo laboral o económico o a modo finanzas. O por ahí tuviste un bache económico y ahora resurgís de nuevo. Pero hay mucha energía de mental, ¿no? Hay mucha energía inclusive de que una mujer te corta los víveres, inclusive puede ser también, ¿eh? Porque el hombre está resurgiendo sobre todo. Si sos escorpiana, por ahí vos misma estás dando este mensaje. Ay, no sé si quiero, tengo más opciones. Vos no estás al 100%. Puede ser también. Pero esto se ve en el trabajo. Esta vez hay una energía femenina acá que aporta, que colabora. Si tienen algún problema, piensen en todo lo que es mental, ¿no? Psicólogos, jueces. Esto les puede dar una mano realmente para empezar a ser feliz nuevamente. Inclusive hay acá el llamado de alguien. Por ahí tenés que trabajar en algo que tenga que ver con familiares o en algún proyecto de alguien que tiene familia o en algún proyecto de esto, ¿no? Hay niños acá en el medio, inclusive en el trabajo. Así que alguien que es madre puede ser o inclusive asociarte con alguien. Bueno, algo que tenga que ver con los niños. Pero son en el trabajo, es rarísimo. Bueno, Scorpio. Acá a nivel mental, esto que te digo. Cuidado con los excesos. Porque acá esta carta, claramente como la ves, es una persona que está oscura mirando todas las copas que tiene presentes en frente y no sabe cuál elegir, ¿no? Acá ya parece ser Scorpio que ha tomado alguna que otra decisión. Realmente no sabe muy bien qué hacer. Veo a Scorpio indeciso, ¿eh? Veo a Scorpio indecisa. Porque hay que tomar nuevos caminos. Realmente acá es muy conveniente tomar otros caminos. Como te decía, no sé si de viajar, de tomar decisiones que te favorezcan. Esta es la energía, ¿no? Decir, bueno, estuve indeciso, estuve haciendo esto. Mirá lo que logré o mirá lo que no logré, ¿no? Si no lográs nada, tenés que tomar otros rumbos. Y acá claramente se ve tomando otros rumbos. Si no, también es decir, bueno, tomé esta decisión y ahora está resurgiendo y voy a ir a un segundo nivel, a un segundo paso. Después, en el tema de la gente que te rodea, gente, vínculos, ya te digo, parece ser como que hubo una esperanza o hay esperanzas con alguien que es medio oscuro o medio oscura o algo que pasa de noche, ¿no? Acá, mirá. Scorpionos, puede ser que tengan amigas mujeres que no sean de las mejores. Siempre sale lo mismo. Energía femenina medio turbia. Si sos mujer, ojo vos, cómo estás interrelacionándote con los demás. Porque realmente sale esto, ¿no? Entonces, si estás solo o sola, podés encontrar gente dentro de las amistades. Inclusive acá tenés gente espiritual, gente que es astróloga, gente que puede ser tarotista como yo, puede ser que haya gente cerca que solo te habla de noche, puede ser gente que aparezca solo de noche, porque en los vínculos sale la estrella y la luna. La estrella y la luna, ¿eh? Así que, Scorpionos, atención a lo que sucede de noche, a los sueños. Acá puede ser, inclusive, que una esperanza caduque, ¿no? Pero realmente, Scorpionos, sobre todo masculino, se ve rodeado de esta energía de mujeres muy espirituales, inclusive también, ¿no? Pero atención con sobreexponerse con las cosas que pasan de noche, realmente. O sea, es mejor la lectura que las veces anteriores, pero realmente acá hay gente que rodea que no es de la más buena. Inclusive, si sos mujer, por ahí tenés amigos que te entusiasman mucho con cosas y después, no sé, desaparecen, ¿viste? Gostean. Porque está la energía, si sos mujer, sobre todo está la energía de hombres que no activan, ¿no? Digamos, básicamente. En el amor, claramente parece ser que hubo un estancamiento. Esto que te digo, ¿no? De que a veces sí, que a veces no, de que las cosas se dan vuelta. Bueno, el colgado es sacrificar una relación, inclusive, que ya no sirva. Si ustedes están en una, indecisos, como parece ser acá, la cuestión parece ser como que mirar las cosas de otra manera. ¿Viste como cuando haces la vertical que de repente ves las cosas al revés? Es la típica, el colgado. O estás en una hamaca, no sé, y ponés la cabeza para abajo, de repente te das cuenta que el mundo es diferente cuando lo mirás al revés, ¿no? Y está esto, está la energía de ver al revés la relación o de sinceramente sacrificar esta relación porque duele, porque cansa, porque angustia. Hay alguien acá que puede ser muy tóxico, por no decir alguien con problemas graves, realmente, ¿no? Pero lo bueno de esto es que hay muchas chances de que alguien te ofrezca una nueva relación o que puedas inclusive salir del estancamiento encontrando nuevas personas, todo lo que es a nivel sentimental. Y si estás ya en una pareja con alguien, atención con el tema de tener hijos porque acá hay un inicio en el tema sentimental y encima salió acá este as de bastos también. Así que claramente Scorpio estás resucitando de la ceniza, si estás muy estancado vas a pasar a la acción, si no había nadie en la mira va a haber gente y lo más importante es que parece ser gente nueva, gente nueva, ¿sí? Sigue saliendo esta energía de autoengaño en la salud. Realmente acá parece ser que hay un familiar o hay alguien, mirá, el cuatro de bastos es casa, ¿no? Casamiento, hacer las cosas bien y en realidad no. Entonces, Scorpio vuelve a salir de nuevo esta energía de digo que hago las cosas bien y es mentira, vuelve a salir esta energía de gente que te parece ser que te ayuda y en realidad no es así. Tal vez estás buscando ayuda en lugares donde hay gente que no te la puede dar o por ahí vos estás juntándote con gente que pensás que te colaboran y es mentira o te ayudan de mala manera o te ayudan negativamente. Acá hay una ayuda que engaña, sinceramente, ¿eh? Y hay un autoengaño con la salud, sigue saliendo lo mismo hasta que Quirón se vaya de ahí, mirá, creo que hasta el 2024 va a tener problemas de salud. Si no te ponés las pilas porque acá parece ser como que buscás consejos en el lugar que no tiene que ser. Acá hay gente que aporta muy negativamente o vos mismo te estás autoengañando decís que vas y no vas al gimnasio como te contaba la lectura anterior. En caso de hogar familia de nuevo hay un inicio está el mago. Acá, sinceramente, hay alguien que está medio paranoico, media paranoica en el tema de la familia y hay que sosegarse, hay que realmente ponerle las manos al león para que no se pique, para que no se pudra y hay un nuevo inicio, sinceramente, en caso de hogar familia. Si se quieren mudar, acá también sale el inicio, así que es posible que haya necesidad de mudarse. A ver, si están en una casa que les perturba, múdense, porque está bien aspectado. Ojo si no quieren tener hijos, porque acá parece ser que lo que estaba estancado va a empezar a activarse y no sé si no quieren tener hijos, cuidado con el exceso de activar porque está el inicio, sinceramente. Algo pasa en la casa, algo pasa en el hogar, familia, acá realmente, inclusive puede ser que, si estás, puede ser que haya familiares que no son muy buenos, que te hayas dado cuenta también. Scorpio, estás dispuesto a ver lo oscuro de la gente porque sale energía de querer hacer algo a toda costa. Podés ser vos o podés ser otra persona. Realmente, me da la sensación que hay alguien que te da esperanzas, que hay alguien que te puede ayudar, pero te va a tener que sosegar, ¿no? Sale el sacerdote en medio de la lectura que es alguien que colabora, pero inclusive puede ser gente que colabore para mal en la salud. Hay gente buena y hay gente mala, Scorpio. Esa es la verdad. Hay gente buena y hay gente mala. Acá, vas a salir bien de la cuestión que te aqueje portándote bien, o sea, realmente. Porque salen en la salud y en el medio de la lectura. Bueno, acá hay cuestión de que si hace mucho tiempo que no ves a algunos familiares, esto se pueda volver a activar, de tomar caminos. Me parece que acá la cuestión es aferrarse un poco más a la familia porque está el tema de nueva pareja o de empezar nuevamente con tu pareja o de agrandar la casa en todo lo que es familia. Me parece que lo mejor, mejor, mejor es mirar las posibilidades que tenés con familiares. Si hay familiares malos, hay más familiares que te pueden ayudar. Pero bueno, para mí se toma un camino medio oscuro, hay un inicio acá que es medio engañoso y después hay otro inicio más. Bueno, Scorpio, hacete cargo de lo que sucede y empezá a descartar realmente lo que vos ya sabés que no es bueno, Scorpio. Bueno, mirá tu ascendente, espero que te haya gustado la lectura y colaborame un cafecito, lo dejo acá abajo en la descripción. Solo tenés que tener mercado pago, son 300 pesos nada más. Bueno, nos vemos. Te mando un abrazo.